En el día de la fecha hemos tenido la oportunidad de poner en funcionamiento el nuevo grupo electrógeno, que realmente era algo muy necesario. Los días de corte de luz nosotros contamos con un grupo demasiado pequeño que abastecía una de las partes del hospital. Con esto aspiramos a reemplazar en los días de corte a toda la energía eléctrica que consume el hospital de Maipú. Este grupo es un grupo Volvo donado por la cooperadora del hospital de Maipú con un enorme esfuerzo y gracias a Dios es un logro muy importante. No nuestro, el logro es de la cooperadora, porque realmente entregar este grupo con estas características ha sido un enorme esfuerzo económico. Pero bueno, gracias a Dios vino la gente de la cooperativa a ponerlo en marcha, a poner el tablero y ya está operativamente trabajando. Nos encontramos recorriendo el hospital para ver las obras, edilicias de refacción, de limpieza, limpieza de paredes del frente, pintura, la colocación de pilares para el estacionamiento de vehículos. De esta forma tratando de optimizar no solamente la parte médica o la parte biológica del hospital, sino también mejorar de alguna manera las instalaciones, que obviamente son permanentes y diarias. Bueno, después en términos generales tratando de seguir la continuidad del ordenamiento de las guardias, de las distintas especialidades. Y bueno, ya culminando la temporada, dado que el servicio de emergencias que está en la ruta se está concretando su finalización. El tema del recurso humano es bastante complejo, más en los meses de verano. ¿Por qué? Nosotros vemos que el recurso humano es difícil de atraer por distintas cuestiones. Fundamentalmente son las económicas. Hoy sabemos que la costa acapara gran cantidad de médicos con aranceles que son para la costa y para el verano y que, por lo tanto, es muy difícil que cualquier propuesta que nosotros hagamos con sensatez sea atractiva. De todas maneras, siempre las guardias estuvieron cubiertas. Nunca tuvimos ningún problema con ninguna guardia desde el punto de vista presencial. Esto es un trabajo diario. Realmente la idea es que a partir de marzo podamos retomar la atracción de nuevos médicos o nuevos médicos para residir acá en la zona de Maipú y que definitivamente podamos acordar una permanencia y no solamente de médicos de guardia, que es el principal escalón, digamos, por donde la mayoría de los pacientes ingresan al hospital, la puerta de entrada del hospital. En general, las necesidades básicas hoy para la población están cubiertas. Los médicos están todos los días, no hemos tenido ningún problema para cubrir guardias. No es fácil, y más en verano, insisto. Vamos a ver a partir de marzo si podemos desarrollar un poco más de ambición en cuanto a lo que es el ingreso de guardia. Pero estamos justamente elaborando distintas alternativas con Mario Salomón, el intendente y todo el equipo de la municipalidad.